Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre el sentido de la vida, esta vez para analizar cómo las religiones intentan dar respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. El diccionario de la Real Academia Española define la religión como conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Pero esta definición tropieza con algunas religiones orientales muy antiguas, por ejemplo ciertas formas de budismo, en las que la creencia en Dios no es en un Dios personal sino más bien en una realidad divina y espiritual. Estas se ocupan más del ser humano o de la naturaleza que de Dios. Sus fundadores no se presentaron nunca como enviados de Dios sino como maestros espirituales y ellas mismas son escuelas de sabiduría más que iglesias. Esta dificultad se soluciona si en vez de aplicar el verbo religar, del cual proviene la palabra religión, a la relación del ser humano con Dios, sino más bien a la relación del ser humano con el misterio. El misterio incluye evidentemente al Dios de los monoteísmos, pero también a las diferentes realidades con las cuales las diversas religiones pretenden religar a sus adeptos. El misterio es tremendo y fascinante simultáneamente. Tremendo porque ante esa realidad el ser humano descubre su pequeñez, ante la plenitud del ser del misterio se siente polvo y ceniza y ante la santidad augusta del misterio se siente pecador, pero el misterio es a la vez fascinante porque maravilla y deslumbra al ser humano. El misterio por definición es una realidad que está más allá de la experiencia humana, por lo tanto el ser humano sería incapaz de entrar en contacto con el misterio si éste no tomara la iniciativa de manifestarse de algún modo. Las religiones en general y la experiencia religiosa en particular intenta responder parcialmente a las preguntas más vitales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de la vida humana? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿De dónde proviene el sufrimiento y cuál es su finalidad? ¿Cuál es el camino para alcanzar la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿Hay algún juicio y retribución después de la muerte? ¿Cuál es el misterio último e inefable que rodea nuestra existencia? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Las religiones pueden otorgar luces, iluminar el sentido de la vida humana y de las sociedades. Ser capaz de ver alguna razón en el sufrimiento lo hace más tolerable a la hora de soportarlo. Ver que la muerte no es el final de un camino es preferir los bienes trascendentales a los materiales. Por tanto, los comportamientos éticos y cívicos, la importancia de crear una sociedad donde no haya injusticias ni atropellos, tiene sentido si la vida misma tiene sentido. Que el ser humano no termine con la muerte lo hace apreciar la vida, no solo la suya sino la de todo ser vivo, la de la naturaleza. La religión se centra en el misterio, pero ¿cómo acercarnos al misterio que no vemos sino a través del otro, del prójimo, de la persona que sí vemos? La vida adquiere sentido cuando se sale de sí para ir al encuentro del otro, que interpela y cuestiona la propia existencia, conocerlo, ayudarlo, construir juntos una sociedad de bien. Hasta aquí el video de esta semana, suscríbete si te gustó, comparte y dale a like. Nos gustaría leer en los comentarios qué opinas sobre la religión como propuesta al sentido de la vida y si tú mismo eres creyente o no lo eres. Sigue buscando el sentido de la existencia y hasta la semana que viene.